No se trata de una broma, no, no lo es. No, espere, lo es. Así enviará a la policía para que me arresten, ¿verdad? Oiga, ¿por qué? ¿Sabes lo que estás haciendo? Sí, claro. No es la guerra un infierno. ¡Gracias! ¡Mil destructor! ¿Dónde es el OS? ¡Me dieron! ¡Me dieron! ¡Expulsión! ¡No esperen, misericordia! ¿Te estás divirtiendo? ¡Gracias! ¡Damas y caballeros! ¡Que se oiga ese aplauso grande para el arquero, el emisario de los Gorgonitas! ¡Venga, venga, venga, venga! ¡El que sigue! Comandante Chip Hazard. Gusano Gorgonita. Deja a Alan. Tu pelea es conmigo. Tienes muchas agallas. Veamos de qué estás hecho. De cable y metal. Igual que tú. ¡No nos parecemos en nada! ¡Estás programado para aprender! También estoy programado para aprender. ¡Qué mal que nunca aprendiste a ganar! ¡Se acabó la escuela, idiota! ¡La victoria es nuestra! Yo tengo algo para ti. ¡Estúpido juguete! ¡Nos vemos! ¡Estamos a ganar! ¡No nos vemos! ¡Nos vemos! ¡No nos vemos! ¡Sube! ¿Será así siempre nuestra relación amorosa? ¿Relación amorosa? ¡Sero! Esto no es peligroso, ¿verdad? Bueno, solo depende de... ¿Qué pasa? ¿Estás bien? Sí. ¡No habrá cuartel!